Música Richard Montilla que está abrazando este proyecto apoyando al doctor Radón Ceballos próximo diputado de la circunstancia número 2 Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y abrazar el proyecto que dirigirá y que será el próximo diputado de la circunstancia 2, el doctor Ramón Ceballos. Estamos aquí dándole, como siempre un espantarazo para su candidatura que será, y tengo la fe de que será el próximo diputado de la circunstancia 2 Estuve revisando lo que es el proyecto o mejor dicho la propuesta que tiene nuestro precandidato Ramón Ceballos y de verdad no tiene desperdicio los 12 11 puntos establecidos en esta propuesta no tienen desperdicio y estamos y yo creo que todos ustedes si lo han leído creo que están de acuerdo conmigo dice el doctor Ceballos que de presentar un proyecto que modifique la ley 0407 que prohíbe la importación de vehículos usados con más de 5 años señores ¿quiénes de ustedes tienen un vehículo nuevo de menos de 5 años que quieran llevar a Santo Domingo? pues nadie casi nadie lo tiene entonces es una propuesta que debemos darle seguimiento y el doctor Ceballos está dispuesto a implementarla si llega al Congreso así que señoras y señores vamos a dar un aplauso fuerte al doctor Ramón Ceballos que será el próximo diputado de la circunstancia 2 así que gracias a ustedes por escucharme y gracias por estar aquí con nosotros apoyando esta candidatura y gracias a todos y gracias a todos